Dio cuenta de Sarmiento por 1-0 ¡Qué buena pelota del Seba Rodríguez para Arezzo! ¡Tirool! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Peñarol! ¡Otra vez quién más! ¿Cuándo no? Si es gol de Peñarol ¡Tiene nombre apecido! ¡Es Matías Arezzo el supergoleador! ¡Mirazol! ¡Qué pelota le puso el Seba Rodríguez! Jugando en el puesto de enganche Ahí donde hay que levantar la cabeza para buscar precisión Le sobra calidad al Seba Rodríguez A ellos los dos Los dos los fue a buscar Peñarol Para que hicieran este tipo de sociedades ¡Gran pelota de Sebastián Rodríguez! Arezzo lo hizo muy fácil Corrió En potencia ganó Los dejó de arrastro a los zagueros Y cuando enfrentó el arco ¡De puntil le pegó! Como en el fútbol Sala vio Así Casi sin querer Le pegó de puntil Y la pelota abajo Sobre el paro derecho de Gurusiaga Un muy lindo gol De Matías Arezzo Que tiene el arco Enorme Abierto Entre ceja y ceja A los 14 Pasó a ganar Peñarol Arezzo Y otro golazo en el Carbonero Golazo de Cololo Cuando el partido no salía para ningún lado Cuando los arqueros eran espectadores Cuando todo iba de media luna a media luna Le quedó una a él Le quedó una al goleador Le quedó una a Arezzo Iban apenas 13 minutos Era el primer tiro al arco Y si le quedó a él ¿Dónde podía terminar? Adentro Arezzo Y gana Peñarol Es para cerrar el estadio Verdaderamente No sé a cuánto están las entradas Pero ya está Ya valió el precio de la entrada Entiendo lo que dice el Colo En cuanto a Seba Rodríguez Un tipo con mucho talento Y mucha lectura de juego Pero aquí no fue un pase gol Ni mucho menos Es más Arezzo quiso controlar Y le salió mal Y cuando el 99% de los jugadores En esa situación Por ahí se nublan No saben qué hacer Entran en el roce con el delantero Tratan de sacar otra jugada Bueno, hay un 1% Que hace algo distinto Arezzo está dentro de ese 1% Mal pisado Con poca distancia hacia la pelota Le quedaba como estirada Le pegó de puntín Era imposible Créanme que era imposible Lo que acaba de hacer Arezzo Es un gol infernal Una demencia al oeste chiquilín Fútbol por Carve Qué fácil parece A veces Vino para Petrik Petrik lo tiene el mono Vino para Villa Amaga Villa Sale de la punta derecha Juega por bajo Alejando la pelota Centralizando el medio Cambia de frente Muy bien Costa La puso acá Viene Facundo Rodríguez Mano a mano con Milán La bajó muy bien Facundo Rodríguez viene a jugar atrás De frente a quien viene Viene a buscarla Álvarez Guadal Por bajo la dejó para Guerrero Y compara a Tiago Palacio A la derecha De Guerrero Buscando al 29 Que es Facundo De Facundo Rodríguez Para Costa Centro de Costa Valaria Resta menos Se complementa a Cristóforo Robó otra vez la pelota El equipo de Torque Está sitiado Peñarol Vino para Guerrero Lo marca André La dejaron para Costa Costa dejó para Álvarez Guadal Ahora para Facundo Rebotó Tiene el tanto Palacio Lo grito, lo grito, lo grito Gol Pero no vale Gol Pero no vale Empataba Palacio No vale el tanto La pelota entraba en el arco De Tiago Cardoso El Leymar levantó la bandera Había quedado aparentemente Fuera de juego El 10 de El equipo de Torque No valió el gol Ay Tiro libre Indirecto Que corresponde a Peñarol Dale Que viste vos Carceliana Mirá Que está adelantado Tiago está adelantado El tema es Cómo recibe la pelota Y de quién Pero que Tiago Cardoso Está adelantado No hay duda El Barla va a revisar Habrá que ver Cuál es el concepto Qué es lo que aplican Aparece La pelota Con un Tiago Palacios Que da toda la impresión En una toma que tenemos aquí en la cabina Que pica desde atrás Veremos qué dice el Bar Sí Yo A ver Cuando la pelota parte Del hombre de Torque Palacio está habilitado El tema es que en el medio La toca Lucas Hernández hacia atrás Después rebota en Coelho Y ahí toma contacto con la pelota Palacio Que define Yo creo que esta es una jugada Que va a tener un tiempo Como para revisarse Y ver si cobran o cobran el gol Para mí es gol de Palacios Sí Además me da la impresión Claramente Que Leo Coelho Quiere jugar el balón No es un rebote Aunque estuviera adelantado En la jugada original Palacios Quedaría habilitado igual Vamos a ver Cómo la resuelve Y cómo la interpretan Porque acá La interpretación Más allá de ser una posición adelantada Insisto La tocan dos jugadores de Peñarol Después del de Torque La va a ver el bar Gol Es gol Es gol Gol De Torque Empató Thiago Palacio A los ocho minutos Este segundo tiempo Entró por la izquierda Palacio Salió desacomodado El arquero Thiago Cardoso Y nada pudo hacer Y el argentino Palacio En un primer tiempo Que empezaba bastante discreto Para Peñarol Por el empate Empata Thiago Palacio Lo revisó el lugar Lo que estaba Habilitado El 10 para definir de zurda Por el empate Y ahora Torque Y Peñarol En el campeón del siglo Están uno a uno Golazo de Cololó Se lo dije en la previa Este pibe Palacio Se está entre los 6-7 mejores Jugadores del campeonato Sin lugar a dudas Ya alguna cosa había mostrado En la primera mitad Ya había tenido momentos de explosión Acá define como los dioses Y le negaron Le frustraron Le prohibieron La chance de gritar el gol Como corresponde Por un zafarrancho Del asistente Dos jugadores de Peñarol Tocaron la pelota Después del de Torque Dos jugadores de Peñarol La impulsaron hacia atrás Para que después Palacio la terminara Mandando a guardar Me quiero quedar Con el gesto técnico Una definición Un movimiento del argentino Brillante Para poner las cosas Uno a uno Y un gol Que era la frutilla De la torta De una jugada Impresionante Con una posesión Tremenda Del City Torque Que fue hacia adelante Y hacia atrás Cuatro veces Antes de poder Poner la pelota En el área Una gran jugada Del City Que termina Con una definición Perfecta De Thiago Palacio Va saliendo Peñarol Con Thiago Cardoso Exigido Presionado Tiene que jugar Para Coelho Coelho La va tirando Para adelante Y la van a perder Pon el cuerpo Lucas Hernández Rebotó La pelota En la marca Del jugador Piziquilo Lateral Que es para Peñarol La hace rápido Lucas Hernández Hernández Con Seba Seba Con Lucas Lucas Con Seba Seba Tiró largo Venía para Alonso Rebotó Recupera Lucas Hernández Mando para Areso Puede venir Puede venir Areso Puede venir Entra al área Pisa la zona Que quema Areso enganchó Penal 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 Para Peñarol Lo hace todo Areso Todo Areso Lo creó Lo fabricó Lo buscó Lo bajaron en el área Cuando era bravísima Para Peñarol Cuando no era más que Torque Lo marcó el zaguero Salomón Y pitó penal Tejera Gran pase otra vez De Sebastián Rodríguez Areso Con Rodríguez Con Lucas Hernández De lo mejor de Peñarol Es penal Que va a tomar El propio Areso Dale Carciliana Es eso Areso Explicación Genio Y figura De la noche Si Peñarol Aprovecha El penal Será La gran Explicación Justamente Para Una noche Durísima Complicada Podría decirse Casi Torcida Futbolísticamente Fue Fue No fue Bueno De Antía A tiempo real Y desde acá De la cabina Pareció penal La reiteración La reiteración La reiteración Dice que sí Está bien lo que cobra El árbitro Y te lo digo claro No le dieron Una pelota de gol E hizo Un gol Y le cometieron Un penal Una locura Lo de este pibe Le va a pegar Matías Areso Que eran 20 minutos Clavados En el campeón Del siglo Sacaron las cámaras Se mueve Areso va De derecha Gurusiaga Areso Gurusiaga El rebote Gol Alonso Gol Rosy Gol Rosy Gol De Peñarol Rosy La empujó Había atajado Dos veces Gurusiaga De forma magnífica La primera Ante el penal De Areso Después El propio Areso Fue a definir En la línea Y otra vez El manoteazo De Gurusiaga Le quitó La responsabilidad Y la gana De gritarlo Areso En el rebote Rosy Se la llevó puesta Le pegó alto Arriba Nada que hacer En la tercera instancia Para el arquero Gurusiaga Se quedó protestando El fondo de Torque Y Rosy La empujó Cuando hay problemas Ahora Con el banco De suplente De Torque Y con Tiago Cardoso Se picó La cantina Dentro Esta es complicada Del ambiente Rosy Hace enloquecer El campeón Del siglo Rosy Hace que se vuelvan locos Que festejen Que ahora Parezca que el campeón Se empieza a rajar En gritos pelados El segundo De Peñarol Lo hace Rosy Atajó el penal Gurusiaga No pudo convertir En eso Pero Rosy Le da la victoria Peñarol Queda 20 Gol Golazo de Cololó Un penal Un rebote Gran atajada Otro rebote Gran atajada Y al final Rosy Termina poniendo La sentencia En una noche En la que Gurusiaga No quería ser Ajusticiado Otra vez Por Arezzo Arezzo Genio y figura Para generar El penal Terminó Marrando Primero en la ejecución Después en el rebote Una vergüenza Lo que pasa Entre jugadores De Peñarol Y el banco De suplentes Pero aquí Peñarol Logra sacar adelante Un partido Que se veía Realmente lejos Y Arezzo Demuestra Que no es perfecto Aunque se acerque Bastante Para este Peñarol El remate Muy bien Contenido por Gurusiaga En el rebote Va el propio Arezzo Después pasa de todo Adentro del área Y Rosy Con pocos minutos En cancha La termina empujando Y termina adelantando A Peñarol Van a revisar de todo Ha pasado de todo Este partido Es de locos Pero por ahora Peñarol Que era superado Por Torque Se llevó un premio Por ahora el premio Es que a falta De no tantos minutos Estar ganando Un partido Que puede ser clave Para el desarrollo Del campeonato Fútbol Por Carve Nuestro modelo Quedan siete minutos La diferencia es corta Gana dos a uno Peñarol y Montevideo City Torque Está vivo Gracias a Gurusiaga Y va Torque Entra Thiago Palacio Que pelota metió A la derecha Para Piscic Y lo habilitado El centro para arriba Lo pasó Entró Lucas Acabecio al medio Ahí está arriba ¡Gol! ¡Gol! De Torque Empató Sebastián Rival Lo veníamos diciendo En el micrófono De esta carne deportiva Que está divina La diferencia es corta Peñarol Amarró uno, dos, tres Gol Y Gurusiaga Lo mantenía con vida Y en partido A Montevideo City Torque Se merecen los aplausos Si este empate Se termina certificando Es porque Gurusiaga Lo mantuvo siempre Con seguridad del arco Centro al segundo palo La bajó Lucas Rodríguez Y por el medio Entró Sebastián Rivas Para camasear Casi en la línea de gol Empató Torque Quedan seis minutos ¡Qué lindo partido! ¡Qué trámite final vibrante! ¡Están dos a dos! ¡Colazo de Cololó! Recién les dije El partidazo de Gurusiaga Torque todavía No lo siente en el marcador Y Peñarol Haciéndolo figura a Gurusiaga Empieza a justificar El triunfo parcial Bueno Una jugada otra vez Con buen manejo Por parte de Torque Moviendo la pelota Con mucha libertad De un lado para el otro Un espanto Como marca Peñarol Pero verdaderamente Muy malo como marca Peñarol Pasividad Falta de cobertura Lo dejaron muy libre A un gigante como Rivas Que por arriba te mata Y Rivas lo mató Dos a dos Cuando todavía falta Acá en el CDS El partido estaba Planteado claramente Se desnudaba Torque Había pasado de línea de cinco A línea de cuatro Lo puso a Brun Iba Quería más Quería hacer algo por su vida No se resignaba A perder este partido Peñarol tuvo espacios Para la contra No supo matar Y Torque El City Llega al tanto del empate Rivas Le pone un dos a dos A muy poco del final Fútbol Por carre